El fútbol es un deporte de gran participación en el distrito. Grandes y chicos disfrutan de cada torneo que se realiza con el objetivo de mantener esta disciplina viva. Es por esto que el próximo viernes 29 de diciembre se llevará a cabo el decimoquinto reencuentro Día del Futbolista Barranqueño. Este año, con el favor de Dios, estamos invitando a toda la ciudadanía de Barranca Bermeja y a todos los futbolistas que vamos a celebrar los 15 años de este reencuentro de todos los compañeros del fútbol. Quiero decirles que tenemos la misma programación que se ha hecho durante los 15 años. Esta fiesta es para todos los futbolistas de Barranca Bermeja, con el fin de que disfruten en familia y amigos. Además, también habrá encuentros deportivos entre equipos y reconocimientos a algunos deportistas que durante años han dejado el nombre de Barranca Bermeja en alto. Viene la colonia barranqueña que vive en Bogotá y ellos van a ser uno de los protagonistas del programa que siempre hacemos. Estoy muy agradecido de verdad con todos y darle gracias a Dios porque volvemos a reactivar esto. Este tipo de eventos es sumamente importante para dar el reconocimiento que merecen los deportistas del distrito que encuentran en el deporte una pasión. La importancia de esto es reconocer a todos los futbolistas barranqueños, a todas aquellas personas que hemos estado en el fútbol a nivel de alto rendimiento y a todos los dirigentes del fútbol que han dado muchas cosas por Barranca Bermeja. Por último, uno de los organizadores de este evento deportivo realizó la invitación a todos los barranqueños. Todos los futbolistas y a toda la ciudadanía de Barranca Bermeja para que el viernes 29 de diciembre a partir de las 2 de la tarde en la cancha del barrio La Floresta, ahí tenemos la programación. No se pierda este gran evento deportivo pensado especialmente para los futbolistas de nuestro distrito.